El mensaje que recibimos este 13 y que queremos dar desde Santa Mónica para todo el Perú es que las mujeres debemos estar todas juntas, pero también los hombres. Esto es una pelea como sociedad. ¿Cuántas de ustedes son el resultado de una vida cargada y nutrida de violencia? ¿Cuántas de ustedes han reaccionado y fruto de eso están aquí ante la incapacidad de la sociedad de darles una alternativa? Eso tiene que cambiar y lo tenemos que cambiar nosotros. Eso no se puede cambiar por ley. Sería maravilloso que pudiéramos dar una ley que cambiara las cosas. Eso supone la construcción. El 13 de agosto efectivamente marca un antes y un después. Esto no es una movilización que se haya generado en favor o en contra de nada. Es una movilización que se ha generado por mujeres que ya no están dispuestas a soportar más que otras mujeres si nosotras mismas pasemos por ese trance de la violencia con esta sensación de impunidad que genera más violencia o venganza privada, que es otra forma de violencia que hay que erradicar. Están ustedes presentes. Yo iré sin duda a la marcha contra la violencia y usaré además de todo esto que ustedes sabrán que es una representación de todas las mujeres privadas de libertad de todos los penales de nuestro país y que será el mensaje de solidaridad que siempre he recibido en este lugar. Será el mensaje de cambio, el mensaje de transformación, el mensaje que recuerdo con mucho cariño de reciclarnos. Estos espacios que nos regalan de poner en evidencia que los hombres y mujeres privados de libertad merecen una oportunidad, que nosotros la sociedad tenemos que darles esa oportunidad. Esta es una tarea de todos y de todas, vamos a hacerla juntos y vamos a volver a vernos seguramente por algún otro momento en el cual ustedes estarán también presentes diciéndole al país que no vamos a aceptar más violencia, diciéndole al país que ni una menos. ¡Ni una más, ni una menos! ¡Suscríbete al canal! Gracias.